Y que se manda al mar de cuatro, no puede negarla Siente lo mismo que pasa y quédale mamba Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti Búscate otra que se diga, papi, todo es un reclamo Ale, tú me tienes, ay, ay, ay Loco para el vino, papi, loco para abajo Un placer que viene, el puerto de la noche Solo en la tierra, no me quiero negar Es hora, otra noche que paso pensando Solo que no estará con la boca Y me duele el pecho saber que termina lo que una vez Beso, yo te juro que el beso No me voy a ganarle Es hora, otra noche Es hora, otra noche que paso pensando Es en el tiempo No me voy a ganarle No me voy a ganarle